Bueno, hoy tenemos por acá a uno de los arqueros más importantes de nuestra historia en el fútbol, Elín Molina, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Todo bien, todo bien. Bueno, cuénteme un poco, porque tengo entendido que quería ser como Mar Linares. Sí, sí, desde pequeño siempre quise ser pelotero, pero bateaba poco y me tuve que inclinar por el fútbol, pero siempre el sueño mío fue ser como Mar Linares. ¿Y cómo es que ha llegado al fútbol entonces? ¿Quién lo embubia? ¿Quién se lo deja para el fútbol? Ya, por las escuelas, el profesor Tomás Vigilio y Eduardo Castañera fueron los que me llevaron ahí al combinado 26 de julio y ahí empecé como futbolista y siempre de portero. Cuéntame la historia de cómo es que haces portero, porque me parece que es bastante interesante, ¿no? Sí, la historia que empecé como portero, dijeron los días que iban a jugar y no dijeron el portero y levanté la mano y dije, no, yo voy a ser el portero y desde ese día fui portero hasta el día de hoy. ¿Y por qué portero? No, porque los profesores no me dieron la posibilidad. Digo, ¿por qué te gustó ser portero? No, yo lo que quería es jugar, siempre quería jugar, siempre estaba en los equipos jugando pelota y siempre me ponía a jugar porque era muy rápido, tenía habilidades, muy habilidoso, era chiquito pero muy habilidoso y siempre tuve la chispa de querer jugar y por eso que cuando no dijeron que iba a participar en los jugadores de campo dije que iba a ser portero. ¿Es cierto eso que se comenta, el mito que hay que para ser portero hay que tener algún cable medio suelto o tener cierto punto de locura? Sí, 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 la mayoría de los porteros a nivel mundial, ¿no? Y en Cuba también, muchos son medio que, como decimos nosotros, medio que loquito pero yo lo que era muy atrevido, era muy, que siempre quería ganar, quería ser el mejor y por eso creo que también fue lo que me llevó a que tuviera una carrera deportiva bastante buena. A nivel físico, ¿cómo era cuando joven? ¿Era alto, era fuerte para la posición o eso fue algo que les chocó al principio? Al principio sí fue difícil, entre la idea muy chiquito, chiquito, flaquito, parecía un muchacho como el tercer mundo, africano, tenía un físico muy limitado. Me fue difícil al principio, entre las pequeñas categorías no lo querían porque siempre el portero en Cuba habían sido jugadores bastante fuertes y los primeros años pasé mucho trabajo porque no me acertaban con el físico, inclusive me ponía varias ropas para aparentar que tenía más libras, más peso, pero pasé trabajo al principio. ¿Y cómo lo terminan superando esa dificultad? ¿Cómo lo terminan haciendo que lo vean, que vean su calidad más allá del físico? No, eso fue con el tiempo, ya crecí un poco, siempre delgado, muy delgado. Tuve la posibilidad de ir al Mundial Sur 17 y me daban baja por el físico porque no era un portero de los tradicionales en Cuba, que eran porteros que se tiraban mucho, muy voladores. Yo siempre fui un portero que tenía muy buena ubicación y tenía buena orientación dentro de la portería, anticipación a las acciones de juego. Y mi carrera deportiva siempre fue basada en eso. O sea, ¿cuántas le dan baja del equipo Sur 17 para el Mundial? No, voy al Mundial Sur 17. ¿Tú al Mundial Sur 17? Voy al Mundial Sur 17, regresamos, después un grupo de compañeros se queda para la categoría Sur 20 y a mí me mandan para Vía Clara porque decían que yo no tenía las condiciones para ser portero. O sea, lo sacan de como una especie de la presalección nacional. Sí, me sacan de la posibilidad de estar en la categoría Sur 20. Yo nunca fui portero a la categoría Sur 20. Pasé de la Sur 17 a la Sur 21, me incorporé a Vía Clara en la categoría juvenil y después, al año siguiente, me volvieron a llevar para el equipo Sur 21. ¿Cuánto le costó ese desdeno que tuvieron con usted, ese corte? ¿Cómo lo superó? Al final fue duro porque me traían aquí a La Habana a las presalecciones nacionales y siempre me eliminaba, sin ninguna explicación, siendo los mejores porteros en las categorías que había en los escolares, en los juveniles, pero el físico no era el que ellos entendían que era el más indicado para ser portero. ¿Con quién competían en esos años en la portería de esas categorías? Sí, yo tuve la suerte de estar en esa categoría con Lázaro Llóel, un portero Pinal de Río muy bueno, Gerardo Cobarco de Camagüey y había como cuatro o cinco porteros, como tres aquí de La Habana muy buenos en esos años, cuando yo empecé y tuve que imponerme, cuando llegué a la presalección nacional de la categoría Sur 17, era el quinto portero. Y poco a poco me fuimos desarrollando y tuve la posibilidad, después al final, de participar en el Mundial Sur 17. Cuba en esas épocas, 70, 80, tuvo una camada de porteros de tu generación bastante importante. ¿Alguno que siguieras en particular? ¿Alguno que miraras como una especie de referente? En aquellos años nosotros, como éramos muy chiquitos, no teníamos esa referencia de los porteros antaños en Cuba, pero por lo que he escuchado, siempre hablaban de Reynoso, de Hugo Madera, de Griñán, de Arguelles. Yo siempre busco la referencia de cuando yo entrara ahí del portero de la selección nacional en el año 86, ya era Fernando Griñán. Y lo bueno que escuchaba era eso, pero así de referencia, en la misma provincia mía, estaba Eugenio Cabrera, que era un portero ya, que tú lo veías con ese físico grande que tenía, y llamaba la atención, pero para mí era algo normal. ¿Cuándo llegas al primer equipo de Villaclar y qué significó para ti llegar al Expreso del Centro? No, yo por primera vez al equipo de Villaclar en el año 92. Ahí me dio la posibilidad, el Guayo González me dio la posibilidad de estar en el equipo de Villaclar. Ese año debuté jugué 30 minutos con el equipo de Ciego de Able y para mí fue muy bueno porque lo siento que participé ese año con Villaclar, Villaclar fue campeón y ese fue mi primer campeonato donde estuve. O sea, una responsabilidad grandísima además porque Villaclara es el equipo más ganador del fútbol cubano, o sea, vestirse de villaclareños en los campeonatos nacionales supongo que sea diferente al resto de las provincias, ¿no? Sí, no, no, esos primeros años fueron muy bonitos porque ese año participé en la provincia del municipio de Santa Clara, que fue la primera vez que Santa Clara gana un campeonato, le ganó a Zulueta, y ahí me vieron las condiciones y el Guayo me incluyó en el equipo de Villaclara, pero como tú bien dices, el equipo de Villaclara es el más grande histórico y siempre fue un respeto muy grande para todos nosotros jugadores, los pequeños que dábamos, representar al equipo de Villaclara. ¿Cómo es jugar en Zulueta? ¿O qué significó para ti jugar en Zulueta? No, Zulueta para mí es lo más grande, la afición, la gente. En mi carrera deportiva fue una cosa maravillosa Zulueta, siempre Zulueta, aunque muchos de ellos no lo creen, yo lo guardo con mucho cariño, yo siento que en Zulueta nunca me criticaron, a mí siempre, por mi forma, me apoyaron, a pesar que a veces cometí errores que significaron la derrota del equipo de Villaclara, perder un campeonato, pero en Zulueta a mí la gente, yo siento me llevé el cariño siempre de la gente de Zulueta. Me dijiste que debuta en el año 92, estamos hablando ya del periodo especial, ¿cómo eran los campeonatos nacionales en aquella época con ese déficit económico también que tenía jugado? No, los campeonatos, esos años, yo jugué ese año 92 con el equipo de Villaclara, después, como bien te decía, me incorporé a los equipos estos sub-21 y nosotros jugábamos como grupo en la zona occidental, el sub-21 nacional jugaba como en la zona occidental. Pero después participé en otros eventos y era bastante complicado. Era de los años esos que la Comisión Nacional llevaba un separe taco y se repartían entre los equipos que iban a jugar. Se turnaban los zapatos para poder jugar. A veces, en muchas ocasiones, te tocaba el pie muy apretado y tenías que jugar con un zapato apretado porque en el sorteo, el otro le tocó ganar el sorteo y cogió los mejores tacos para escoger e incluso a veces tenías que jugar con tacos apretados o tacos muy grandes. Pero eran años muy difíciles para el fútbol, pero yo creo que se jugaba con mucho amor y creo que... Yo siento a la distancia que los campeonatos de antes eran mucho mejor que los de ahora y que hoy en día tenemos muchas mejores condiciones que en esos años atrás. ¿Por qué crees que eran mejores? Yo digo que eran... Yo siento que jugábamos un poquito más. Había más pasión, a pesar que no teníamos esa información que tienen los jóvenes en día. Antes para ver un video de fútbol era bastante complicado, pero yo siento que había más pasión y los muchachos eran más... Querían ser futbolistas verdaderamente. Hoy en muchachos... Es verdad que los tiempos son diferentes. Están más entretenidos en otras cosas y no ser un buen deportista. Supongo que la familia ha sido un factor importante en esos años porque tampoco es que el salario del futbolista cubano... Bueno, hoy tampoco es que sea muy importante, pero en el año 92, 93... Debería haber... O sea, era algo testimonial, ¿no? Supongo que a nivel económico también había una ayuda familiar por detrás, un entendimiento de lo que estabas haciendo. Sí, no, en ese... Yo siempre tuve el apoyo de mi mamá y mi papá, de mis hermanos. Aquí en el Cerro Pelado nos daban 50 pesos y a partir de ya que me dieron mis primeros 50 pesos, nosotros somos cuatro hermanos, yo le dije a mi mamá y a mi papá que ya no... que ellos me mandaran más dinero, que yo me podía mantener. ¿Qué podías hacer en aquella época por 50 pesos? Era poco, pero era... una posibilidad que en la escuela quedaban el desayuno, el almuerzo y la comida y tenía la posibilidad de estar ahí mayormente concentrado y había en ese tiempo... Había periodo especial, ese momento duro, pero ahí en el Cerro Pelado la comida era bastante acertable. Por lo menos teníamos las meriendas por la noche, que se yo. Pero como tú bien dices, los salarios de mi mamá y mi papá eran bien pocos y yo para tratar de quitar la carga esa le dije a mi mamá que a partir ya de ese momento que no me mandaran más dinero, que yo con los 50 pesos del estipendio yo podía echar para adelante. O sea, que muchos sacrificios, ¿no? Sí, al final fueron muchos sacrificios, pero valió la pena porque creo que al final me encaminé y mis padres y mi familia siempre han estado muy orgullosos. ¿Cuándo empezó a valer la pena? Valió la pena cuando empecé que yo siempre dije a mis hermanos que yo un día iba a viajar y ellos decían que yo estaba que yo estaba loco porque eso no iba a pasar y ya a raíz que empecé a representar a mi país ya yo sentí que valía la pena. ¿Cuándo fue la primera vez que te pusiste la camiseta de Cuba? La primera vez que me puse la camiseta de equipo Cuba fue en la eliminatoria para Mundial Sub-17 ahí que fue en Trinato Bajo fue mi primera salida al exterior. No tuve la posibilidad de jugar como bien te decía ahorita que el portero era Lázaro Lluel. Lázaro Lluel es el papá de Cristian el portero que estaba en España. Sí, Lázaro Lluel es el papá de Cristian que es una familia de porteros que tiene otro hermano más portero también creo que es una familia de porteros. Tengo entendido que ganaste una medalla de bronce en un acudo centroamericano en Ponce en el 93. ¿Cómo fue? Sí, ganamos la medalla de bronce en centroamericano con mucho sacrificio. Me acuerdo que esos años Cuba en el deporte reinaba, ganaba todos los deportes pero con nosotros lograba una medalla de bronce mientras que la gente estaba de fiesta porque los juegos centroamericanos verdaderamente son una fiesta de los pueblos de Centroamérica y el Caribe pero nosotros no podíamos salir todo el tiempo concentrados porque siempre le prometimos haber entrenado nosotros a Ramón Morales que íbamos a alcanzar una medalla y siempre estuvimos ahí bien concentrados y logramos esa medalla de bronce que fue lo más grande que tuve en esa época como deportista. Estuviste en varias copas a Shell también. Cuéntame un poco la experiencia, cómo eran esos torneos, cuánto los ha ayudado a ustedes como equipo a mejorar. Sí, al principio había los torneos esos caribeños a partir del año 96 que yo empecé a participar. Es una fiesta caribeña, había un nivel muy bueno, los equipos del Caribe, los Jamaica, que eran los fuertes de esta zona, Haití y daban de esos movimientos sobre todo de los jugadores caribeños. Esos torneos se han perdido y hemos perdido la posibilidad de jugar un poquito más a nivel del área. Cuéntame un poco la rivalidad con La Habana. También en esa época, ¿no? Era el otro gran equipo que había en Cuba como una gran generación. ¿Cómo era la rivalidad? ¿Cómo era ese clásico en aquella época? No, siempre era importante jugar contra La Habana. En La Habana nosotros decíamos no, no, La Habana no nos gana y no nos gana. Y luego muchas veces nos ganaron, pero la gran mayoría le ganamos nosotros a La Habana. Pero siempre era La Habana era donde uno verdaderamente aquí en el Pedro Madero o en La Polar uno quería lucirse. La Habana siempre para nosotros fue no nos gana porque no nos gana. Hablemos un poco de las Copas de Oro. ¿Cuántas estuviste? Yo estuve en seis Copas de Oro en el año 2001, 2003. Que fue cuando se ganó por primera vez un partido, ¿no? Contra Canadá. Y en el 2003 ganamos un primer partido contra Canadá que fue muy importante con Miguel Kompany y para nosotros fue una gran satisfacción pasamos a la otra etapa y fue lo primero que hicimos buena actuación en esa Copa Oro a pesar que en el 2002 quedé el portero entre dos estrellas. Pero bueno, es una cosa individual de personas mías. Creo que en esos años fueron muy importantes la unión y la llegada de Kompany fue muy buena en el fútbol nuestro sobre todo en la parte táctica. Estuviste el día de Costa Rica o sea, estuviste en la serie de cuando nos elimina Costa Rica del Mundial para Alemania 2006. Sí, estuve en el estadio para el Pedro Madero. Creo que fue en Cuba la experiencia más grande. Cuando llegué al Pedro Madero los pelos se me agarraron de punta. Fue una emoción inmensa. ¿Cómo se sintió tenerlo tan cerca y no poder avanzar? Era poco a poco. Kompany y el profesor siempre estaba muy claro que en Cuba había que ganar por dos goles y él sabía que Costa Rica era un rival que se le podía ganar. Él nos decía esta gente no han peleado nunca, esta gente no tienen ejército, nosotros no tenemos una historia de lucha y a Costa Rica le ganamos porque le ganamos. Pero al final la inexperiencia de nosotros de jugar dos partidos en una misma semana con una exigencia muy grande nos faltó factura. Creo que si hubiéramos tenido el apoyo de los dirigentes de haber jugado un poquito más de partidos previos a la competencia yo creo con los jugadores jóvenes y nosotros que teníamos un poquito más experiencia hubiéramos llegado con un poquito más de rodaje y en un estado más óptimo para lograr esos partidos porque fueron un partido muy duro porque mucha gente sigue equivocada con eso y no estábamos a las puertas de una entrábamos en un grupo de A4 pero estábamos dejando a un rival directo que iba a los mundiales que de hecho fue mundial así mismo estuvo en el mundial en el grupo alemania que inclusive después nosotros participamos en Alemania y decíamos los jugadores no podían haber estado en el mundial pero bueno no fue así estuvimos cerca pero digo que lo que nos faltó siempre fue un poquito más de las oficinas creo que a veces a veces los dirigentes son un poco temerosos a la hora de de planificación sobre de un equipo determinado echarlo todo para adelante ese equipo aunque después los otros se queden sin nada y a veces hemos sido cautelosos y por eso creo que no logramos avanzar un poquito más también la generación de ustedes jugaba toda en el campeonato nacional no había ninguna que tuviera la oportunidad de jugar digamos en liga profesional de estar durante ocho o nueve meses jugando al fútbol ¿crees que eso también le pasó un poco de fractura cuando seleccionó? sí, sí no siempre es bueno haber tenido jugadores que jugaran fuera pero no no teníamos esa oportunidad pero también yo creo que lo más fundamental de todo creo que fue que no ha faltado de haber tenido la experiencia de enseñanza de técnico de un poquito más calidad los entrenadores nuestros hacían lo que podían en esos tiempos que estábamos hablando no había internet no había esa posibilidad de abrirse a la información y creo que los profesores nuestros que hacían un gran trabajo no tenían la herramienta necesaria para para guiar un equipo a crecer un poquito más todo era disciplina mucho trabajo físico pero nos faltó esa parte del crecimiento de los profesores porque no tenían la posibilidad de cómo actualizarse tuviste tres entrenadores extranjeros tengo entendido Campari 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 y el alemán ¿qué te llevaste de ellos? ¿cuál fue tu experiencia con ellos? los tres tenían características muy peculiares muy diferentes Campari incluyó la música en los entrenamientos lo que es la coordinación muy buen entrenador creo que en esos años principios nos abrió la posibilidad tuvo la posibilidad el atrevimiento ese llevar varias veces a los equipos nuestros a Italia que fue una experiencia única la ciudad de Reggio Emilia y creo que para nosotros en esos momentos fue muy bueno después llegó Miguel Company que para mí ha sido el mejor porque en la parte táctica era un maestro creo que usted uno veía llegar a la Company y podía estarte todo el día escuchándolo porque tenía una experiencia había transmitido ya varios mundiales y nos transmitía eso a nosotros Company fue lo mejor que yo yo digo el mejor entrenador que yo he tenido de los extranjeros porque después llegó Rey Norfán que tenía sus características también muy alemán él pero muy implicado en lo que es el trabajo pero nosotros no supimos entender al alemán el alemán el jugador que entrenaba duro que es el que él ponía a jugar y a veces los más jóvenes eran los que más entrenaban los que estaban consolidados entrenaban a media máquina y él decía que no que jugaban los que mejor entrenaban y nosotros en Cuba los jugadores más jóvenes son los que menos experiencia tienen y él apostó por eso y al final no logró lo que quería pero creo que le faltó el apoyo de la parte cubana de guiarlo un poquito más porque verdaderamente no conocía el medio cubano le faltó y sin gracia cubano le faltó conocer al cubano así mismo le faltó conocer tanto al cubano pero si no yo digo que faltó también un poquito más el apoyo de la parte que le estaba asistiendo que era la parte cubana me faltó que creo que hubo ese celo profesional ahí y de darle las herramientas porque fue un cambio de la noche a la mañana y puede ser que eso haya afectado un poquito más había que haber apoyado un poquito más al alemán con sus ideas que tal vez podían estar un poco locas pero me parece que no tenía sus cosas que podíamos haber aprovechado ¿qué pasó en el 2009 que no van a la Copa Oro? en el 2009 clasificamos en los dos primeros juegos de la Copa del Caribe la Copa 16 ganamos los dos primeros juegos y clasificamos directamente a la Copa de Oro siempre el objetivo de nuestros equipos era clasificar a la Copa de Oro y a partir de ahí nos toca el tercer juego con Haití decidieron darle descanso a los jugadores titulares y Haití nos gana un a cero y después perdimos dos juegos seguidos en semifinal perdimos a penalti un juego controlado que le teníamos a Granada y nos dio la vuelta y cogimos cuarto lugar en la Copa del Caribe y el país decidió que no estábamos en condiciones de participar la Federación de Fútbol de Cuba decidió que no que no estábamos en condiciones de fútbol y eran los tiempos aquellos que estaba viendo algunos abandonos de delegaciones yo creo que influyó en eso creo que ellos tomaron una decisión creo que fue equivocada porque yo estuve ocho veces en Estados Unidos y nunca pasó por abandonar una delegación y ellos tomaron la decisión esa que fue en contra de nosotros como jugadores como atletas porque el sueño de todos nosotros de muchos que iniciaban en ese proceso iban a tener su primera Copa de Oro y creo hubiera tenido siete Copas de Oro yo y Daniel Mark hubiera tenido ocho Copas de Oro hubiera sido el rey de las Copas de Oro el temor hizo que no tuvieran la posibilidad de ellos sí así mismo porque en 2008 se habían quedado alrededor de cinco o seis muchachos de la Sub-21 en los Estados Unidos en el Preolímpico en Tampa después se nos quedan par de jugadores más en la eliminatura mundial en el 2008 y en los Estados Unidos y parece que eso influyó y parece que la presidencia del INDEM a la Federación de Fútbol que no fue capaz de defender que podíamos ir a la Copa de Oro pase lo que pase ¿Cómo ustedes veían estas situaciones que se daban dentro de los equipos nacionales que bueno salían atletas incluso dentro de los mismos torneos ¿Cómo ustedes vivían esa situación desde el interno? No al final cuando tú miras cuando todo alúa ya uno lo mira a la distancia pero en aquel momento es injusto yo hablarle así tan deliberadamente pero yo creo que nos dolía mucho nos dolía mucho porque a veces tú veías muchachos que entraron contigo tres y cuatro años y de pronto a la noche a la mañana te abandonaban el grupo y te lo juro de todo corazón se sentía un vacío cuando faltaba un compañero inmenso yo te lo digo de corazón que había un gran vacío y sí repercutía después en el rendimiento de los compañeros porque nosotros íbamos a Estados Unidos siempre teníamos la ilusión de competir pero también teníamos más la ilusión de comprar que otra cosa y vender nuestras cajitas de tabaco porque lamentablemente es así nosotros queríamos llegar a Estados Unidos a la Copa de Oro para cambiar los equipos de música que teníamos en la casa el DVD porque Estados Unidos se nos prestaba para hacer mejores compras más baratas pero por eso mayormente que nosotros teníamos ese siempre ese aínco por eso el profesor compañero decía que nosotros pensábamos siempre primero en el viaje en la compra y en tercera opción el juego de fútbol porque nosotros veíamos la posibilidad siempre de Estados Unidos de comprarle equipos más baratos pero te digo de corazón se sentía inmenso la pérdida de los compañeros y se sentía duro oíste como bien te decía al principio es injusto que yo haga una valoración de lo que podía pensar que si fue justo o no fue justo a cuál es dueño de pensar en un momento determinado que pueda decidirlo pero si se sentía un vacío que ellos tal vez en el momento no pensaban pero si nos dejaban solos sin el apoyo ese que a veces venir compañeros varios años juntos y que de la noche a la mañana ya no estén era doloroso viendo lo a lo lejos ahora en la distancia como estás ahora ¿entiendes la decisión que tomaron? si al final hoy en día ya más grande siempre he dicho que en estos escenarios como es Estados Unidos hay muchos chances de abandonar una delegación los hoteles tienen más de 6 o 7 salidas a veces con la misma ignorancia no sabemos no te pueden reprimir como mucha gente piensa llevamos la gente dice no llevamos gente de la seguridad si va uno a la seguridad que va como psicólogo pero no es como no llevamos 10 gente de la seguridad la seguridad somos de todos el grupo de entrenadores que cuida el dirigente que va que cuida siempre es con la idea de que venga alguien a hacerte daño pero ahí tú cuando te quieres partir hay espacio y no hay quien te pueda coger cuando tú tienes planeado ese paso que es un paso personal de cada cual cada cual tiene el derecho de vivir donde quiera hoy en día a la distancia lo entiendo en aquellos momentos tal vez no pensaba así hoy en día la ley cubana te dice que tú puedes vivir donde tú quieras pero yo siempre exhortaría a los compañeros a la gente que compitan y que después que abandones y deciden irse pero compitan que es muy lindo representar al país donde uno nació y no como digo yo no dejar embarcados a los compañeros que hagan lo que ellos quieran pero que compitan siempre hay chance siempre hay chance por lo menos yo siento que en el fútbol siempre hay chance no sé en otros deportes pero en el fútbol hay chance si tú decides tomar otro camino siempre hay chance de abandonar ¿Mantiene esta relación con alguno de aquellos futbolistas de aquella época cuando tomaron esa decisión por ejemplo Eduardo Alonso Lester Morel si no yo mantengo la relación con Eduardo Alonso con Morel ¿los ayudaban ustedes cuando iban? inclusive nos ayudaban cuando iban con los implementos deportivos con los tacos con los guantes siempre muy buena comunicación porque los tiempos cambian y a veces nos hemos quedado atrás con la mentalidad antigua pero yo creo que los tiempos han cambiado y yo nunca tuve ese ese yo siento que mis compañeros me respetaban mucho me veían como como el látigo pero el látigo para lo bueno nunca para estar en una chivadería o una cosa de esas esto lo digo de corazón yo nunca fui siempre fui disciplinado fui eso pero si ellos tomaron esa decisión yo siempre respeté la decisión de mis compañeros algún día tener ese reencuentro con mis compañeros de antaño me decías que bueno lo primero para usted cuando sabía que era la cuestión material de poder resolver supongo en el 2009 dejar los besos la molestia tenía que haber sido que llegara al cielo no en ese año 2009 cuando decidieron eso fue un golpe de euro para todos nosotros porque era como la gente decía siempre pensábamos en el Estados Unidos hacer nuestras compridas resolver para la familia porque yo siempre se lo decía a mis compañeros siempre fui muy sincero con mis compañeros yo les decía hay que ganar porque aquí están la ropa y los zapatos de mis chamacos yo se lo decía vamos a ganar ahora si ganamos ahora tenemos la copa de oro y eso siempre fue el lema y ya después a partir del 2009 que empezaron a pagarnos ya lo veíamos más eso porque pasábamos a la copa de oro y nos dábamos un dinerito por participar y si pasábamos el ronda cogíamos un poquito más siempre estaba la motivación esa de ganar para el dinero yo siempre he dicho que en el deporte hay que motivar a los atletas el dinero se hace falta para la familia para lo que sea ya no somos mismos tiempos la parte monetaria está influyendo mucho en el deporte cubano y en todos los atletas esto no podemos seguir pagando lo mismo que pagamos a principios de los años 90 y me parece que se debe analizar esas cosas deporte por deporte individual todos los deportes no son iguales ¿con qué momento te quedas en la selección nacional? o sea ¿con qué momento que diga este es el que mejor recuerdo tengo? no el mejor recuerdo que tengo es la copa del caribe ¿la que ganas? la que ganamos en el 2012 eso está guardado ahí en lo más grande de mi vida porque además ustedes siempre se quedaban como que a un pasito ¿no? semifinales finales 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 pero no terminaban de ganarlas nosotros yo te lo digo de corazón pudiéramos haber ganado cuatro o cinco copas del caribece y no ganábamos siempre nos quedábamos un pasito por a veces por no saber matar a los contrarios caribeños esto que nunca se dan por vencidos creo que nosotros pudiéramos haber ganado como bien te decía a pesar de cuatro copas y antes tuvimos una previa en el 2005 tuvimos una que con un empate éramos campeón del caribe y Jamaica nos ganó un juego ya al final en los últimos minutos faltando dos minutos nos anotan que con un empate nosotros éramos campeón de la copa del caribe y no la ganamos con el entrenador de la Melo ganan ese contra o sea ganan esa copa del caribe con un gol de Marcel debe ser Hernández y bueno la que tenemos por suerte si así mismo esa copa del caribe la ganamos después de la eliminatoria mundial que muchos compañeros decidieron abandonar y se quedó un grupo de muchachos que yo creo que no eran de los mejores estuvimos casi a doce minutos de quedar eliminados y ya no lo estaba ganando le dimos la vuelta a aquel partido entró Ariel Martini y metió dos goles y nos cambió la historia a partir de ese momento nuestro equipo empezó a cambiar y el cuerpo técnico los entrenadores hubo muy buenas unidades de ese equipo nos empezamos a partir de ese momento empezó a crecer la selección nuestra y fue algo grande eso mismo que tú dices el gol de Marcel casi en medio a cancha eso fue algo muy grande muy grande muy grande muy grande tuviste dos retiros tengo entendido uno por la selección nacional y otro con Villaclara eres uno de los povos afortunados que puede decir que ha tenido retiros si no yo soy un privilegiado en ese sentido me ha retirado la federación aquí cubana eso lo agradezco toda una vida con mucho cariño fue una ceremonia sencilla pero muy emotiva para mi y otra que me retiré en Zulueta con mi familia lamento que no había ni 200 personas pero como bien te dices soy un privilegiado me he retirado uno de los dos lugares y hay muchos compañeros que no han tenido no solo de fútbol sino de otros deportes que no han tenido ese retiro que se merece pero me quedo con esa con esa buena voluntad de la federación cubana de fútbol y con el pueblo de Zulueta que eso está ahora siempre en mi vida ¿Tienes el dato de cuántas veces jugaste para Cuba? jugué para mi selección de mi país confirmado por FIFA yo digo que tengo más tengo 122 partidos internacionales si no eres el que más anda cerca ¿no? Yeniel Marquez tiene 125 125 126 y el segundo soy yo ¿Qué significó Yeniel Marquez para tu carrera? o sea al final tiene muchísimo si Yeniel Marquez fue ha sido una persona muy humilde que un ejemplo a seguir para mí el mejor futbolista de Cuba en los últimos 15 años un gran capitán un gran amigo una persona maravillosa y ojalá que que la gente de fútbol la asociación de fútbol de Cuba le dé lo que le puedan las condiciones que Yeniel que lo ayuden a la formación como entrenador creo que Yeniel Marquez está olvidado y ojalá que esta entrevista llegue a quien tenga que llegar porque Yeniel Marquez necesita que lo apoyen para el crecimiento profesional Yeniel Marquez es una bella persona pueden haber bellas personas en el mundo pero Yeniel Marquez para mí es una hermosa persona amigo hermano y me parece que necesita el apoyo para el crecimiento de él en el fútbol creo que Yeniel puede aportar mucho a los equipos nacionales a nosotros a los dirigentes en Cuba les cuesta mucho trabajo tener gloria deportiva gente que terminó su carrera deportiva que podía transmitir la experiencia ahí está Yeniel Marquez el mismo Colomé que estuvo con el equipo de La Habana y ya decidió tomar otros caminos porque la vida es así porque el ser humano si uno trabaja trabaja se esfuerza y no ve premio y a veces le damos premio al que verdaderamente no se lo merece y hay que tomar otro camino hay que tomar otras opciones y me parece que la Federación Cubana debe tomar esos puntos esos jugadores que fueron gloria que puedan aportar yo no te estoy diciendo que todos puedan aportar porque hay mucha gente que se ha quedado atrás hoy el fútbol tiene una dinámica que no es la dinámica que tenía hace 20 años atrás hoy en día el entrenador tiene que actualizarse y a veces nosotros queremos a las personas mayores que vengan a atenderla apoyarla para que no se sienta imaginado del mundo del deporte porque tú sabes que el que empieza el deporte en Cuba es deportista para que apoyen a esas personas mayores pero hoy en día hay que estar actualizado el fútbol de 2023 no es el fútbol de hace 20 años atrás ya te voy a preguntar en algún momento sobre tu posición en particular porque en mi opinión quizás la que más ha cambiado en los últimos años pero volviendo un poco a tu carrera ¿estabas preparado para el retiro? sí yo sí estuve preparado para el retiro ¿cómo te preparaste? yo siempre dije que iba a jugar hasta donde yo no pudiera más da la casualidad como bien me decía un juego contra La Habana vi que no que estaba metiendo la cabeza antes que las manos estaba poniendo en peligro mi interioridad física dije hasta aquí un partido se quedó por la noche lo jugamos aquí y después lo vi por la noche en repetición en mi casa y dije no ya las pies no te acompañan la cabeza sí que la cabeza te entera el orgullo pienso que sí puedo que sí puedo que sí puedo pero las piernas no me estaban respondiendo porque al final yo tuve una genia fiscal que me que limitaba mucho el trabajo pero yo sí estuve preparado para pedirle estuviste en Antigua Cuba cuéntame un poco cómo es la experiencia en Antigua Cuba incluso por retiro ya sabes a ver por retiro porque ya no estabas compitiendo en Cuba ni con la selección no ya yo hacía dos años que estaba entrenador en la ida de Villaclar y Jenny Elmarque que estaba jugando allá más Marcel que estaba en Antigua me embullaron yo le decía que no que eso era una locura que 42 años no es no 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 yo decía que no que era difícil porque yo siempre fui un portero de muchas habilidades pero guiaba mucho a mis compañeros y me iba a chocar el inglés uno dominaba el inglés es un inglés de ellos que es bastante complicado pero no fui para allá con los hermanos Colomé y Jensi Muñoz y y ganamos la liga ganamos la liga le ganamos a Marcel y a Jenny Elmarque y yo le decía a los colomé que había que juntarse con ellos que vos tenías sangre de campeón que se juntaron con ellos y por eso fuimos campeones y pero fue una bonita experiencia pero si te digo con 42 años no le recomiendo a nadie que haga eso yo siempre decía a Dios ayúdame que no me den un golpe porque verdaderamente juegan un fútbol muy difícil y las condiciones físicas mías no estaban listas para para esa aventura y el portero no puede tener miedo no y así mismo es el portero tiene que estar armado fuerte y y ahí es un fútbol muy brusco ya un partido el portero pues bueno yo supe solventar todo eso con la experiencia la altura me ayudó mucho no tenía esa fuerza pero la experiencia me ayudó mucho después del retiro ya como cada la experiencia en Antiguo de Cuba ¿qué está haciendo Odelín Molina? yo estuve ese año en la ida de Villa Clara en la formación de los porteros en el femenino y en el masculino 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 ¿cuántas diferencias hay entre el masculino y el femenino a la hora de prepararse a la hora del trato también que supongo que sea un poco distinto ¿cómo funciona? no entonces si tú supieras que yo a mí me gusta enseñar tuve la suerte cuando estuve en la ida de Villa Clara tuve porterita que que en los cuatro campeonatos que fue fue tres veces mejor portera de Cuba con sin condiciones pero se entrena igual parecido a lo que tiene que ver en las condiciones de ella la edad el periodo menstrual de ella pero siempre se entrena con la misma intensidad y con el mismo amor que tú entrenas los varones y yo siempre he dicho que las mujeres son mucho más agradecidas que los varones a mí me ha ido muy bien trabajando con las porteras de fútbol femenino a nivel de provincia y a nivel de aquí de selección nacional una de las grandes cosas que se dice o una de las cosas que más se dice en comparación con el fútbol femenino y el masculino es el tema precisamente de las porteras y la dimensión de la portería ¿crees que deberían reducirla o mantenerla? no yo digo que deberían mantenerla igual porque lo que pasa es que el femenino las porteras le cuesta mucho trabajo el balón aéreo esa toma de decisión de cogerle el tiempo a la pelota ahí las mujeres pierden más más potencia que el balón no tienen esa gran potencia en el salto pero eso es un problema que hay a nivel global pero yo no yo recomiendo seguir igual hay mujeres que impresionan con los golpeos con las estiradas que hacen de aire a veces yo juego alguna y digo no si yo cuando jugaba yo no podía hacer eso increíble no a ese ángulo y a veces los golpeos que tienen las muchachas inclusive jugaron nuestra que tienen más golpeos que a veces yo me quedo maravillado y internacionalmente es una locura el fútbol femenino es un poco se mantiene es más lindo el fútbol femenino es más lindo porque se mantiene más la pelota en cancha no sale tanto y las líneas se ven mucho más organizadas hablando de porteros ya como tal le decía anteriormente que para mí era la posición que posiblemente más haya cambiado ahora los porteros juegan mucho con los pies no juegan siempre metidos dentro de la portería tienen que salir de su área son también un factor importante a la hora de sacar la pelota ¿cómo usted ha visto esta evolución y cómo está llegando a cubos? si no lo que más ha evolucionado ha sido la portería el hecho de jugar jugar con el jugador es un jugador más el portero es un jugador más dentro de la cancha tiene que jugar los pies bien tiene que tener buen manejo tiene que manejar los tiempos se va complicado más el tema de los porteros en el día tienes que taparte porque la esencia del portero sigue siendo la misma pero tienes que jugar tienes otra función más tienes que trabajar muy bien con los pies y organizarte eres el primero a organizarte incluso no solo en cuartos bueno ya el juego se puede iniciar dentro de la propia dentro de la propia o sea lo central va a recibir dentro de la propia área pero también supongo que hay que obligar al portero a mirar lo que está lejos para en cualquier caso ponerle un pase al delantero ¿no? si hoy en día se juega corto en el área tienes que tener buenas lanzadoras las porteras tienen que manejar bien los pies porque inclusive a veces golpean mucho mejor que las mismas defensas muchas porteras y nosotros en nuestro país trabajamos todavía con muchas limitaciones todavía le cuesta trabajo a la mujer cubana el trabajo con los pies pero se está trabajando se está trabajando no esos avances que quisieran porque lo que pasa es que en muchas provincias no tenemos preparadores de arquero ni masculino ni femenino a veces mucha gente y lo insulto a mis compañeros de profesión de portero preparar porteros para su provincia y para los equipos nacionales los muchachos están llegando los mismos varones que las chicas están llegando a los equipos nacionales es muy limitada en todos los sentidos de lo que es el ABC de la portera de la portera en este caso y de los porteros también creo que es solto a mis compañeros no es venir a los cursos simplemente y tirar lo que nos dan ahí por un lado a seguir creciendo a buscarse informal y hacer portera y disfrutar lo que están haciendo el trabajo de la portería hay masividad en el fútbol femenino o sea se está jugando mucho el fútbol femenino están llegando muchas chicas a querer jugar hay muchos tabus todavía en el fútbol femenino no hay muchas muchas chicas que jueguen a nivel de país si te digo hoy en día ha retrocedido a 5 años atrás ya creo que había más jugadoras que hoy en día todavía sigue mucho tabu porque la muchachita se pone fuerte se pone un poquito cuadradita y mucha gente no lo ve pero el fútbol femenino es igual que otro deporte cualquiera que el judo que la lucha es igual pero todavía no hay esa gran masividad de fútbol femenino a nivel de país hablamos un poco de los campeonatos nacionales ya del masculino que le falta o sea porque se juega menos porque hay menos calidad porque no porque no se disfruta tanto como como antes no yo lo que digo que hoy en día el fútbol en Cuba estos campeonatos yo sigo diciendo que hay que jugar más verdad que las condiciones son más difíciles lo mismo las guaguas duele al día las guaguas te cuestan el doble de lo que costaban hace 10 años atrás la calidad de los muchachos no es la misma los equipos mismos el mismo Villa Clara expreso del centro te lo digo con mucho cariño porque tengo un hijo que está en ese equipo y tú vas hoy en día a Zuleta y no van ni 50 personas a ver un juego de fútbol y eso es lamentable con un equipo tan grande porque no tenemos figuras hoy en día el equipo de Villa Clara no tiene figuras y mayormente estas provincias siguen a la figura donde terminan jugadores y eso está mermando la calidad de nuestro fútbol hoy en día el fútbol es muy joven hay muchachos muy jóvenes hay que hacer yo digo que hay que jugar más una categoría intermedia esa de sub-20 sub-21 en Cuba hay que jugar los jugadores son muy jóvenes pero yo sigo diciendo que hace falta jugar hay que buscar un modelo de yo sé que la economía ha cambiado a nivel mundial después de la COVID mucho pero yo sigo diciendo que jugamos bien poco 14 juegos con la cantidad de pesos que gasta la Federación Cubana de Fútbol yo creo que es demasiado dinero para jugar 14 partidos y también el pago de la patria hay que incentivarlo porque muchos ahora están incluso buscando contratos en el exterior aunque sea en el día de mayo que la cubana eso inclusive ¿cómo vamos a hacer para cambiar el salario de los jugadores? hay muchos que juegan y tienen familia pero eso está pasando en el béisbol tú no puedes ganar 3.800 pesos no, nosotros estamos asesinando al deporte por eso tú ves todos los jóvenes inclusive mi hijo que yo me alarmo y digo ¿pero cómo es que tú te quieres ir a jugar para afuera si tú todavía te hace falta jugar primero en casa abrirte camino en casa para después intentar probar en el extranjero porque la parte económica está golpeando por todos los lados nuestra liga y a los jóvenes hoy los jóvenes tienen una visión diferente del futuro ya para ir cerrando ¿cómo ve la selección nacional? me estás hablando de la de varones de la que a jugar con Rusia en parte de si la selección cubana hay un proceso de cambio hay un nuevo cuerpo técnico tienen nuevas ideas creo que necesitan plantearse mejores cosas un equipo demasiado nuevo hoy un momento nada más que se hablaba de legionario ahora no sé en esta convocatoria muchos jugadores que todavía no han debutado por primera vez en la selección y me parece que la selección de mayores deberíamos tener a los jugadores de mucho más peso para poder representar a nuestro país creo que vendrán los análisis yo no sé yo estoy en la escuela nacional de fútbol pero como yo estoy en el fútbol femenino estoy desvinculado de lo que pasa en la selección grande en el país pero veo un vacío grande sobre todo porque hay muchos jugadores jóvenes a los jugadores jóvenes que darle oportunidad pero eso lleva su tiempo hay que irlo mordeando poco a poco para enfrentar esos partidos tan grandes como los que vienen ahora con Rusia un tope Rusia los mejores equipos de Europa hoy están con la sanción a nivel mundial pero Rusia clasifica siempre los mundiales por derecho propio y creo que sería un duro muy duro para nuestros jovencitos pero bueno por primera vez van a hacerlo y ojalá que todo salga para el bien de nuestro fútbol porque yo sigo siendo te sigo diciendo de corazón aunque yo no esté en la selección de mi país trabajando yo amo la selección de mi país y quiero que el fútbol de Cuba logre los mejores resultados yo hago aunque esté trabajando en el femenino aunque no esté en los varones yo sí quiero el triunfo de mi selección de cualquier deporte no hay fútbol de cualquier deporte que gane mi equipo que el equipo de Cuba gane siempre aunque yo no forma parte de ese grupo le gustaría formar parte de ese grupo yo con los años siempre estuve a la espera de ser el entrenador de la selección nacional de arquero de la selección nacional de mi país estaba el que fue profesor mío máximo y nada un excelente entrenador decidieron ahora atraer un cuerpo técnico nuevo que venía de la sub-20 y yo respeto esa decisión de los directivos pero yo siempre decía que ante los 50 tenía que ser el entrenador de la selección nacional no se dio tengo 49 años no se dio yo soy así estoy muy paciente estoy muy tranquilo estoy más calmado de lo que yo pensaba trabajando con el fútbol femenino sigo cogiendo de la vuelta el fútbol femenino pero yo creo que al final mío no puede ser el fútbol femenino el fútbol masculino tiene otra dinámica que es la que yo siempre estuve adaptado a y seguiremos trabajando para seguir creciendo pero si no es en Cuba será en el extranjero pero yo tengo que algún día trabajar con con varón para ir cerrando ya oportunidades de jugar fuera de Cuba ¿túe? posibilidades tuve la primera eliminatoria mía en el año 96 que desde pequeño me dijeron dale para que te vayas para España a jugar y yo decía no por eso hay que hablarlo en Cuba ingenuo pero muy cuidadoso en esos tiempos de hablar de posibilidad porque todo eso repercutía que estás inventando la mano de eso te quitas de un equipo y no puedes viajar más nunca o no puedes representar más a tu país y la última experiencia que tuve cerca fue en el año 2011 el Diablo Echeverry el boliviano el famoso jugador boliviano que es agente jugador me llamó y me dijo que en Numancia estaba buscando un portero de experiencia pero yo le decía pero esta gente están locos porque por fuera yo me veo que Luzco joven son pero yo tenía 35 para 36 años y con miedo a no decirlo a que me pudieran limitar para eliminatoria mundial del 2012 me quedé así callado no supe que hacer porque todavía en algún momento no había la posibilidad de salir del país de los viajes estos que después empezaron y ahí se me privó toda la posibilidad pues yo siempre quise te lo juro yo siempre decía que los compañeros míos las Adolacu los men que tuvieron que iban a tener la posibilidad que no pudieron que yo me iba a escapar en el último tren y siempre seguí por la canalita y no me pude montar en ningún tren hasta los 42 años que me fui a jugar a la liga de Antiguo Garbudo una liga semi profesional que no era ni profesional es parecida a nuestro lo que simplemente me pagaba ¿te arrepientes de eso? no me arrepiento pero me parece que pensé siempre que lo mejor era la selección de mi país siempre 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 creí que la selección de mi país era lo más importante tal vez estuve equivocado tal vez si otros compañeros míos que abandonaron delegaciones se hubieran quedado en Cuba y me hubieran retirado antes pero nadie sabe que hubiera pasado porque todavía no se permitía salir del país tampoco que tú sabes que te puedes retirar con 34 años y ya se te acabó la vida deportiva te tiran en una provincia ahí y nadie se acuerde de ti en los tres días pero bueno yo siempre fui bastante cuidadoso y daba mis viajecitos de Santa Clara a La Habana a ver los partidos quería ver a Pelé quería ver no tuve la dicha tuve la desdicha que ese día me sacaron de la escuela yo no pude saludar a Pelé sin embargo había un compañero que no tenían nada que ver con el fútbol pero bueno ¿estás hablando del día de que vino el Como? del día que vino el Como tuve la edad vine de Villa Clara monté mi máquina me apagé mis 10 dólares que en aquel momento era hacer y no pude saludar la pelea y llegar a la escuela saludar a la gente pero había que salir de la escuela porque eso era para la gente linda para algunas personalidades del deporte que no tenían nada que ver con el fútbol y yo no tuve la dicha me acuerdo que estaba al lado de mi hermano Jaime Colomé sentado en la grana de Esquinita ¿como el resto? como el resto de los aficionados y a partir de ahí me alejé un poco de la selección de mi país en esa parte de mi sentimiento porque me dolió mucho eso que me hicieron es triste eso que me está contando pero muy muy triste así mismo pasó ese día fue pague mi carrito a la de Villanueva para acá después ese mismo día termine el juego para atrás pero me fui con la insatisfacción esa y que no sentí el cariño de la gente que tanto que se aprovechó de mí porque a los años después de los años dijo que se aprovecharon de mí como atleta porque yo sí fui ejemplo dentro y fuera de la cancha el factor humano como que no no entendieron no me veían cuando no eres útil me desechan y eso lo sentí con la dirección anterior del fútbol cubano bueno Odelin ¿satisfecho en general con tu carrera? sí muy contento con lo que hice en la carrera deportiva creo que que di lo que podía yo creo que podía un poquito más pero no solamente es con querer le hace falta muchos poquitos hoy muchos queremos que el fútbol nosotros llegue a un mundial pero no hace falta mucho poquito para llegar a eso y sí te digo contento con lo que hice y agradecido porque me dio la posibilidad de representar a mi rey ¿puedes hacerme un once ideal tuyo? el once ideal mío ¿incuñéste en la portería que tu supone? Odelin en la puerta Odelin en la puerta ¿cuál es la portería? Alexander Cruzata defensa central con Genial Márquez defensa lateral surdo Omín Hernández derecha Mario Peraza de Cienfuegos en la media cancha Jaime Colomé Ariel Álvarez Lázaro Valcourt por el otro lado a Manuel Bogadilla y adelante Sebranco y Leste Morín nada muchísimas gracias Odelin por pasarte por acá por Playoffs TV y ojalá y pronto te veamos cumpliendo el sueño también de estar dentro de una selección nacional un placer esta entrevista